hola hola amigos aquí aquí soy de soy de gamer aquí no somos hoy de aquí estoy sacón grabando un roleo para el canal de hoy de pero que soy de no me mate vamos a ver aquí lo que encontramos aquí para rodear la cuenta de ivory como ve que no tenga espacio preparado la picholera vamos a abrir aquí espacio que no tiene ni preparado que no te tiene cincuenta mil cuentas tiene buscando una picholera oye chavales y me toca en la extranjera y me toca en la extranjera vamos a ver tío tú tienes que tener eso preparado en guillo para grabar es que estamos grabando aquí para que nadie soy de la gente que se va a reír claro esto es el show castilla furioso es que yo es que tienes 125 espacios pero más pero que te va a dar estas cositas a los focos me trae ahí un par de euros ahí al hueco lo que tienes que hacer ah si ir a las artades señores en las artades iras te encuentro aquel es principiante en el cacho furioso no me enteras ahí está ahí está pero mira el crimen que hace aquí gente ustedes miran el crimen que está aquí ha subido el talento que tiene un furioso 5 de 8 en la ruina serpiente y se le ha subido al 6 de 8 es que es flipante cuando le tengo diso que estas pibas de la china hay que guardar tu empiezas los honores vamos a ver el caos vamos a ver el caos que le toca vamos a ver una papita azul una papita lila ahora sale una papita verde otra papita azul ya me ha pegado una tiraca vamos vamos pero hace una mierda hay que buscar la picholera me voy quitando ya cuando me dice el león pues aquí está vamos buscando una picholera una picholera una picholera una picholera un campeón me ha tocado mi padre dale tu ahora a ver que vas que vas uy ojo te quedándole niño te quedándole que ojo dale y dale ahora y hasta estar vale va va bien va bien hombre al menos ya se ha acabado los hermanos golpean dos veces vamos a jugar por ahí nada dale ya a 0,50 dale ote dale para atrás verde verde dale para atrás verde dale para atrás verde ya no vale vamos a tirar caje y se iniciamos te va te va te va te va te va una broma como el calozuti chavales a ver renovar el juego de los paquetillos espérate este te ha cambiado dale besa ahí vamos a un ataque forever ya besa a ver llenadora no va más chavales ya ves 0% 0% yo creo que 0% yo nunca he hecho eso lo veo la gente pin pan miguel pero ya repelí pa cuando la adopción otro rollo y no me sale en mi cuenta chavales el sacoche vaya a polover un año llorando no lo tengo y no me sale el puñ**o que es mi cuenta y 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 que no lo tengo tío y no lo tengo tío me cago en los muertos tío me cago en los muertos tío viva 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 tío tío los dos héroes que no tengo y se los rodeo a la fuente es que flipo yo flipo tío yo flipo tío este tío este tío lo vaya yo flipo tío yo flipo es que flipo en colores estoy malfembrado se va y se viene otro es que yo los flipo tío samurai tío samurai con las caras que tengo yo desde el samurai tío no te quedan 2378 m venga pero yo creo que se puede venir algo más algo más se puede venir es una pistolera ahí de las buenas ahí va ahí va no te picholera tío mira la pistolera a ver no eh el batón de paro picholera con el bachón Vamos a darle de comer lo que hay por aquí primero, espérate que me ha vuelto y yo estoy nervioso, esto que ha puesto a la hecho nuevo. Estoy de, vas a flipar lo que va a eso, vas a flipar. Es que una señora león, demonio macabro, un migué, un samurai, y ya el trueno ya nos partí, un campeón. No, y ya, dos semanas me estás que es Franky Tess. Franky Tess gratuito, vamos a abrir esa moda. Y más eso gratuito. Y este tampoco lo tiene? No. Tampoco demonio macabro. Te va, va a tocar tres que no tenia, cojones. Bueno, la señora león ya tu la abrirás por tu cuenta para que para mí o la mía. Y encima, hasta dos gárgolas que tengo por ahí. Y cuatro de cinco, pero bueno. No. Te ha salido samurai, picha. Ya, 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 ya. Te ha salido samurai. Igual está para calabozo delante. No, picha, pero eso no es para calabozo. Samurai es para defender, picha, ingenieros de alianza y no vea cómo va. No, 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 no. Ech o 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 no. Es el tuyo. No, vamos a darle ya ahí. Vamos a ver el demonio macabro que te ha salido. Pero no vale porque el Yang si tiene furioso nivel 8. Es tontería ponerle un furioso. Pues mira. Vamos a ver. Pin. Pan. Sacamelo. Pum. ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! O hubiera hecho una, una pistolera y queda de ludo. Y queda algo más para tirar. Quédate con las 400, Emma, por si te toca, por si te toca la misión de refrescar talento. Y no tengas tu, no tengas tarjeta, siempre puedes tirar talentos nuevos. Alfa. Bueno señores, vamos a cambiar de cuenta ahora que tenemos otras 16.000 Emma, creo yo, en otras cuentas. Y a ver qué tal. Que le voy a sacar... Shisha, ¿no? Ah bueno, y ahora saco más de un minuto que nos entro a grabar, señores, para sacar la heroína nueva. Hago una tira gratuita y sale unas peritas. Manda huevos. En el chat para un sitio, chavales. Jajaja. Y seguimos. Hola chavales. Aquí volvemos al segundo salto, para que te cojo un bar y para qué hagamos. Jajaja, pero con chavales. Jajaja. Oh, una garbolita. Empezamos bien porque no la tiene. No la tiene. Vamos a seguir dándole un poquito de más. Un vestido de crichar. Un rey fantasma. Señores, rolead, ¿eh? Que está la máquina echando a él. Que rule, que rule. Está la máquina. Y otro héroe seguido, tío. ¿Qué? Oye, que está el seto de rolear. Y otro. Un cupido. Chavales. Ya se ha acabado. Nos vamos alemán bailando el Michael Jackson cuando tengamos la buena tirada. Dale, tú le damos ahí tirada. Vamos a ver, le han comodido las tiradas. Mira, la felicidad cuando el juego se vale. Asesina. No sé por qué le llamo, asesino es una asesina. Yo después le veo que todo va lleno de asesino y ahora lo raro. Y pa' inda, el dios pa' inda. El primo, la prima y la crema. Es que en verdad va mucho buenos héroes buenos, eh. Vamos a ver, así fuerte. Vamos a hacer como antes la cuenta de Highbody. Vamos de un ataque. Vamos a hacer el 0%. No sé por qué no estamos haciendo nada, pero hay que hacer como los signos. Hay que reiniciar el juego. Sí, como cuando vas con la máquina de la capeta. Ahí está. Uh, cómo atacan las picholeras. Uh, aquí. Cómo atacan las picholeras, picho. No te preocupes de las picholeras, eh. ¡Cómo va! ¡Cómo va, cabrón! Otro héroe. Uh, aquí viene algo nuevo, eh. Aquí viene algo nuevo. En la calcita, mira. O ahí, ahí viene, en la calcita verde. En la calcita verde. En el chaval, que le vamos a seguir ahí. ¡Ay, ya! La calcita de Casti. Casti de Casti. Ahí vamos. Ya, bueno, niños, que cante el cemijemita, chiquillo. Eh, toma, 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 toma. Eh, qué parfa. Eh, qué parfa. Que parlao. Que parlao. No, esto es la cruz de Casti. Jajaja. Esto es la cruz de Campo, que he estado poniendo. Ya, te lo digo, Javier. Tio 50. He jugado. Eh, dale cuatro cincuenta, dale cuatro cincuenta. Dale compra, compres rapidez, rapidez. No, no. Cuatro cincuenta. Uh, no. Ya, sigue así, que se levanta ahí. No, vamos. A ver, pues lo mejor que no me lo voy a dar la vida. No me lo voy a dar la buena temporada. Sí, el Tio Feinda. Un tritón. Y pa atrás. León, estás quemado. No me ha quitado usted como yo los héroes, eh. No me ha hecho la cruz de esto, teo. Yo creo que me ha salido la cruz ahora. Jajaja. Claro, yo tengo la cara. Vamos a hacer un ataque super Sankey Chain. Algo raro hecho, vale. Nos tenemos del tritón. Toma la niña, moro, moro, moro. Pim. Pa. Pum. Sí. Pa. Uh, al final se va quedando copiado. Y yo, aquí no ruro, aquí no ruro. Vamos, vamos a cambiar de mano. ¿Cómo estás llamado? Ya estás llamado seis mil y pico de emo. No, lo han empezado. ¿Quieres? No, yo he empezado en el Tito cincuenta. Vamos a darle al aza vez. Jajaja. 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 Pero todavía no ha salido ningún el nuevo. Tiene que salir un nuevo, como mínimo uno. Y ahora nos volvemos a ver. Una pirina. Un yeti. Y otra tirada. Y para trabas. Nada. ¿Qué pasa con ustedes señor compañero chaco? Chaco. Tenemos ceniza aquí en la cuenta. Tenemos ceniza. Ahí está ahí. Todo lo que vamos a sacar la mía, se lo voy a comer la otra. Jajaja. 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 El alba. Jajaja. 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 Pdxk. Pdxk. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Tienes que Industrian. A Mateo. Jajajaja. Jajaja. 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 No, que está bien. Que comentamos. Yo no sé. Jajaja. Uno cubro no hay una est Religion. no puedo tener uno post promo ahora te lo digo como he hecho en mi cuenta yo no he visto que tengo un super petido en el almacén ahora te digo no a lo mejor por eso mando los otros que no se terminan pero he hecho cuando la gente te dice que hay trucos para rolear hay chichichichando la arena leyenda una estrategia pero que no hay trucos eso es fuerte un rinoceronte un rinoceronte pero esto es la suerte de que rolea esto es la suerte de que rolea y sabe pero mira esto mira y un domador de beche esto es la suerte a ver que puedes ir a poner esto el domador de beche para atacar el domador de beche no dale estoy tirando la que tu veas pues dale venga pero con esperanza leon un negativo tu tienes que tirar positivo pensando en que te va a salir 20.000 euros si campeona no 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 Un santa pun. Dios, ya la Navidad ha pasado, eh, Castellón. ¡Como llenaba la vena! ¡El que pedíamos! Un caballero de calavera para echar cuenta que no la tiene. Y un cupido. Señores, le voy a hacer el pin-pan. Chau para la casita. 30 euros, que vale para la va 3 y la va 4. Hay gente que en sociales nos lleva 30 euros. Y después te matas tú la cuenta y nos matas todos los héroes. Un chavales. Un chavales. Un chavales. ¡Un chavales! ¡Un chavales! ¡Qué esmorto el chavales! ¡Y más en un chavales! ¡Qué esmorto el chavales! ¡Mei, mei, mei! ¡Mei, mei! ¡Ah! ¡Y la última tirada! ¡Me la va a brindarse con chavales! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver que toque ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Con chavales! ¡Una arpía! ¡Una arpía! ¡Y vamos a ver ahora las otras dos cuentas! ¡Vamos a ver las dos trajetitas que queda! Que aquí es verdad... ¡Oye, chavales! ¡Hombre! ¡Que toque un pirata! ¡Vale! ¡No tiene aquí! ¡El aire no tiene! ¡Tiene esta vuelta! ¡Sí! ¡Tiene aire! ¡Está complicando más activos! ¡Pero creo que tiene aire! ¡Vale! 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 ¡Hombre! ¡A ver! 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 ¡Yo me abrí una! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡La chapa hace el A-E-B-O-O! ¡Chavales! ¡Hay que rezar! ¡Hay que rezar! ¡Ah! 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 ¡Al menos son buenos! ¡Me persigue este menor aries! ¡Eh! ¡Este me persiguieron los aries! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy cuando sueñes por las noces vas a verlo eh! ¡Qué reto! ¡Que me tocó lo seguido con el... Bueno señores, un vídeo para el canadezoide, que el pidió que roleáramos y lo grabáramos y que se animen a la gente, con tanto pasan las cuentas, los directos y luego el soide ni el dani sacando a la gente en un pobre sucubo, un paladín. Pero ahora es muy chévere, y grabarse, y miedo, y los pasallazoide. Ahí, ahí chavales. Pues venga chavales, hasta luego. Un palo de toto.